Hola, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Enza y para el video de hoy te voy a mostrar mi primer video de la serie Mi 5 de 5, en donde te voy a mostrar 5 tips de 5 tópicos diferentes y el video de hoy se trata de maquillaje Tips y secretos de maquillaje Estos 5 tips son uno de mis favoritos, uno de los que utilizo todo el tiempo y realmente confío en ellos al 100% Y te pueden ayudar a mejorar tu look completamente Así que nada, vamos a ver el video El primer tipo secreto que tengo para mostrarles es no sellar con polvo la base bajo los ojos sin antes aplicar corrector ¿Esto por qué? Porque acentúa las ojeras La teoría básicamente es que queremos iluminar la parte inferior de los ojos aplicando un poquito más de alguna fórmula más pesada que la base En este caso sería el corrector, el cual es perfecto para eso Aquí estoy haciendo una demostración sellando con polvo la parte izquierda de mi cara sin colocar corrector Y en la parte derecha estoy aplicando el corrector y luego sellaré con polvo para que vean la diferencia que hace Además de que acentúa las ojeras, nos da un look muchísimo más como triste, nos vemos cansadas No se ve la cara iluminada y vean la diferencia En la parte izquierda nos vemos mucho más viejas incluso Y en la parte derecha nos vemos iluminadas y frescas El siguiente secreto es un tip bastante profesional en el cual puedes difuminar fuertes contornos, rubor, iluminador Con la esponja o brocha que usaste para maquillar el rostro Nos pasa que nos equivocamos constantemente cuando nos colocamos de más de rubor o contorno Yo soy completamente culpable de eso Pero lo podemos eliminar y difuminar bastante con la misma brocha o esponja que usamos para colocar la base Porque tiene exceso de producto allí Y lo que hace ese exceso de producto es difuminar y volverlo todo más suave y bonito y sutil El siguiente tip es bastante conocido pero lo quise colocar en el video porque es algo necesario Y me parece que no lo hacemos con frecuencia Que es preparar los ojos con primer antes de maquillarlos Esto hace que las sombras se vean mucho más pigmentadas Que puedan difuminar muchísimo mejor Le da un look más profesional Y en general el difuminado en un ojo ahumado es clave Lo que yo hago es colocar un poquito de corrector en todo el ojo Luego lo sello con polvo O si quiero que realmente las sombras se vean a mil con la pigmentación No lo sello y trato de difuminar más que nunca Y voy colocando capa por capa Y miren lo bonito que se ve Básicamente ni siquiera tuve que colocarle agua de rosas o Fix Plus a las sombras metálicas Y se ven muy bonitas y fuertes Y realmente es uno de mis tips favoritos porque hace muchísimo la diferencia El siguiente tip topping es para los ojos Y es que delinear los ojos con lápiz de negro y blanco para darle dimensión a la mirada Esto lo he explicado en varios de mis videos Básicamente lo que estoy haciendo aquí Es delinear la línea de agua superior del ojo Y la inferior pero no la línea de agua sino la que está por la parte inferior del ojo Para hacer que el ojo se vea más grande Definir un poquito más esos límites Darle contraste a la mirada Y que se vea más bonita y acentuada Luego aquí simplemente estoy difuminando con el dedo Puedes hacerlo con una brocha porque ya tenía sombras en esa parte Aquí estoy aplicando un lápiz cercano a mi color de piel Puede ser un lápiz blanco Algo que ilumine la parte inferior de los ojos Y lo vamos a colocar en la línea de agua inferior Y miren la diferencia de un ojo con otro Se ven con mucha más dimensión La mirada se ve acentuada Me parece que es un tip muy útil y fácil El siguiente tip es genial porque esto sé que nos pasa a todos y a todas Que es cuando estamos maquilladas, maquillados bellísimos Y tenemos un poquito de exceso de grasa o aceite en el rostro La forma para quitar esto o el excedente Si estás en un baño o simplemente estás en un evento y no sabes qué hacer Ve al baño y agarra un poquitito de papel de baño Y simplemente colócalo en la parte en donde tengas ese exceso de aceite o grasa en el rostro Lo que va a hacer es absorber todo eso Y va a volver a darle un look súper fresco a tu base No se va a ver aceitosa, no se va a ver fea, no va a tener parches Simplemente le va a eliminar el exceso de grasa Y es un tip que lo puedes aplicar en absolutamente todos los lugares Y te puedes llevar incluso un cuadrito de esto en la cartera Y esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado Dime cuál fue tu favorito Y también quisiera saber si les gusta que haga este tipo de videos En donde les cuento sobre tips y secretos y demás Y también por favor sugiéreme qué categoría te gustaría que agregar en los videos Si quisieras ver otra cosa, he estado pensando de cuidado de la piel, cuidado del cabello Y ese tipo de tópicos Pero dime otro que te parezca interesante o que quisieras saber más Y vamos a ver si yo sé tips y secretos de esa categoría Y se los muestro por acá Ya llegamos a los 3.000 suscriptores Y te veo demasiado feliz por eso ¡Gracias! Así que please, si te gusta mi contenido y si te gustan mis videos Suscríbete a mi canal, es el botoncito rojo de allí, es gratis Estoy aquí todas las semanas o intento estar aquí todas las semanas Pero les juro que le pongo mi corazón y todo mi esfuerzo a cada uno de estos videos Así que nada, suscríbete por favor, suscríbete Nos vemos en el próximo video, los quiero mucho Chau